Terror y nada más Presenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las comarcales continuarán bloqueadas hasta mañana La noche está siendo... Se prevén otros 30 kilómetros de nieve Y un viento de 70 kilómetros... Tomemos un trago de despedida Voy a cerrar ya Está bien Nunca he podido negarme a una copa de este coñac Cierre la puerta ¿Acaso ha nacido en un establo? Mi esposa... Mi hija... Santo cielo... Se ha desmayado... Cierra la puerta, Bud ¿Quieres? Sí Trae el coñac del estante Sírvele... Este brebaje es dinamita Echáselo al buche Sentémoslo Aguántelo Coñac es caro Me... mejor Estupendo Puede acercarse al fuego Mi esposa... Y mi hija... Están ahí fuera... En la tormenta Podrá contárnoslo junto al fuego O mejor que aquí en el suelo Ayúdalo, Bud Vamos Siéntese Otros 15 minutos ahí fuera Podrían haber bastado para matarlo, amigo No se trata de la nieve Sino del viento glacial Te quita el calor ¿Dónde se apartó de la carretera? Nueve kilómetros Al sur de aquí ¿Estás seguro? ¿Caminó nueve kilómetros por la nieve? Miré el cuenta kilómetros Cuando pasamos por la ciudad Seguí instrucciones Íbamos a visitar A la hermana de mi esposa En Camberland Somos de nueva Nueva Jersey Nueve kilómetros ¿Estás seguro? Sí Totalmente seguro Encontré el desvío Pero estaba bloqueado por la nieve ¿Dobló a la derecha? Sí A la derecha Mi esposa... ¿Vio un cartel? ¿Un cartel? Claro que sí Seguía las instrucciones Atraviesa Jerusalem's Lod Por Join the Avenue Y sigue hasta la rampa de entrada De la 295 ¿No era ese el camino, señor? Jerusalem's Lod Dios mío ¿Qué sucede? ¿No era ese el camino? La carretera parecía bloqueada Pero pensé Si hay un pueblo allí Los quitanieves saldrán Y entonces yo... Uf, coge el teléfono Y llama al sheriff Claro que era el camino ¿Qué le sucede? Cualquiera diría que han visto un fantasma ¿Cómo se llama? Para darle su nombre al sheriff Lamley Y era Lamley Tome Beba un poco más Les ordeno que se quedaran en el coche Claro que sí No estoy loco Mi pequeña Francie Solo tiene siete años Dios mío Tengo que ir a por ellas Había salido La línea está cortada Mierda Ninguno de ustedes tiene un coche Ellas deben mantener el motor en marcha Para que funcione la calefacción Solo quedaba un cuarto de depósito de gasolina Y tardé una hora y media en... Escuchen ¿Quieren hacer el favor de contestarme? ¿Dónde está la gasolinera más próxima? Deben tener un camión grúa La gasolinera más próxima está en Falmouth Center A casi cinco kilómetros de aquí Gracias Es todo cuanto necesito Espere La gasolinera está cerrada ¿Qué? El propietario es Billy Larrabee Y Billy está pilotando el quitanieves ¿Por qué no viene aquí y se sienta? Quieren decir que no pueden Que no hay... Tranquilo Buscaremos una solución ¿Qué ciudad es esa? Jerusalem Slot ¿Por qué la carretera estaba bloqueada por la nieve? ¿Por qué no se veían luces? Jerusalem Slot Ardió hace dos años ¿Y no la reconstruyeron? Eso parece ¿Qué hacemos? No podemos dejarlas allí ¿Y si ya las han cogido? No podemos descartar esa posibilidad Pero tampoco estamos seguros Tengo mi Biblia en el estante Todavía llevas encima tu medallón papal Llevo un crucifijo Pero... ¿Qué ocurre con esa ciudad? Hace unos años Los habitantes de Lot Empezaron a desaparecer Primero unos pocos Después unos pocos más Luego muchos Cerraron las escuelas La ciudad quedó deshabitada Durante casi un año Alguna gente de otras comarcas Se mudaron allí Atraídas por los bajos precios De la propiedad Pero nadie duraba mucho Algunos se fueron Uno o dos meses después De haber llegado Los otros También desaparecieron Finalmente Hace dos años En el transcurso De un oscuro mes de octubre Lot Tuvo un final trágico Fue arrasado Por el fuego Sucedió al finalizar Un largo otoño Muy seco Se dice que el incendio Partió de la casa Marsten Edificada Sobre la colina Que se levanta Junto a Joyner Avenue Pero nadie sabe Hasta ahora Cómo se inició Ardió sin control Durante tres días Después Durante un tiempo Reinó la paz Y de pronto Las cosas Volvieron a empeorar ¿Sabéis qué es lo que hay En Jerusalem Sloth? No podemos dejarlas allí Buzz Sí, lo sé Lamley Tengo un scout Iré a sacarlo Del garaje Por el amor de Dios Hombre ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué perdió Diez minutos Con tantos rodeos? Venga conmigo Mientras Llenaremos de coñac La petaca de tú Lo necesitaremos No puede acelerar un poco más No vamos ni a 40 kilómetros hora Billy ha despejado este trecho Hace una hora, amigo Pero ya lo han cubierto Otros cinco centímetros de nieve Y el viento levanta nuevos montículos No podemos ir más rápido Lo siento ¿Qué es eso? ¿Dónde? Allí Una figura agazapada en medio de la nieve Yo no veo nada Se lo ha podido imaginar No De verdad He visto algo Quizás fuera un ciervo Supongo que sí Pero sus ojos Parecían rojos ¿Son así los ojos de los ciervos de noche? Pueden tener cualquier color Aunque la verdad es que He visto muchos ciervos de noche Desde muchos coches Nunca había visto uno Cuyas pupilas Irradiasen un reflejo rojo Espera Creo Creo que es aquí Está la intersección Donde tomamos el desvío Pero no veo el cartel Es aquí Se ve apenas El remate del cartel Sí Es verdad Escuche Señor Tumblander Quiero agradecerles a ambos No nos agradezca nada Abuse a mí Hasta que su esposa y su hija Entren en el coche Vemos las huellas borrosas De los neumáticos de su coche Sí Pero aún no veo mi coche Señor Lambly ¿Qué? Los lugareños Son bastante supersticiosos Cuando se trata de Jerusalem Slot Si su esposa y su hija Están en el coche Tanto mejor Las montaremos aquí Volveremos a mi casa Y mañana Cuando la tormenta haya amainado Billy tendrá mucho gusto En remolcar su coche Fuera de la nieve Pero Si no estuvieran en el coche ¿Cómo? Si no estuvieran en el coche ¿Por qué no habrían de estar en el coche? Si no estuvieran en el coche Daremos media vuelta E iremos a Falmouth Center En busca del sheriff No sería prudente Andar por la nieve En medio de la oscuridad ¿Estarán en el coche? ¿En qué otro lugar podrían estar? Si vemos a alguien No le hablaremos Aunque nos hable a nosotros ¿Me entiende? ¿Qué supersticiones son estas? Hemos llegado Ahí está su Mercedes Gracias a Dios Las luces traseras permanecen encendidas Salen gases del tubo de escape No se les agotó la gasolina Recuerde lo que le ha dicho Buzz Lamley Si, claro ¿Listo Buzz? Supongo que si Vamos Señor Lamley Déjalo solo Buzz Janet, Francie ¿Estáis bien? ¿Estáis? Dios mío Ha vuelto a ocurrir ¿Cómo lo sabían? ¿Dónde están? Hijo de... Señor Lamley La noraxe de mi pequeña Muñeca Pero ni rastro de ella Ni de mi esposa ¿Qué coño está pasando aquí? Señor Lamley Mire El anoraxe de Francie No puede estar la intemperie Sin su abrigo Señor Buzz Se morirá de frío Francie Levántate Tuki Janet ¿Dónde estáis? Vamos amigo ¿Dónde estáis? Estás No te preocupes por mí Tenemos que detenerlo Buzz Vamos Francie Janet ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Señor Lamley Por aquí Por aquí Pasaron por aquí Miren Son pisadas Unas grandes Y otras pequeñas Se estaban llenando de nieve Si nos hubiéramos puesto en marcha Cinco minutos más tarde Habrían desaparecido Vamos Vamos No Lamley No Déjeme Maldita sea Con la espartola Se congelará Es que no se dan cuenta No lleva su anoraxe Y solo tiene siete años Podrían estar en cualquier parte No podrá seguir estas huellas Desaparecerán bajo la próxima ráfaga ¿Y qué proponen? Si vamos a buscar a la policía Morirán congeladas Francie y mi esposa Señor Lamley Lo siento mucho Pero es posible que ya estén congeladas Congeladas O algo peor ¿A qué se refiere? Hable claro Maldita sea Señor Lamley Hay algo en Jerusalem's Lot Dígamelo Vampiro Señor Lamley Jerusalem's Lot Está llena de vampiros Sé que esto es difícil de aceptar Lunáticos Son un par de lunáticos Francie Yanet Francie Yanet ¿Y ahora qué hacemos? Seguirlo No puedo dejarlo aquí a la intemperie Buzz ¿Y tú? No Supongo que no ¿Estás bien, Tuki? Sí Lo seguiremos, Buzz Y cuando se sienta agotado Entrará el razón Bien Sigamos hasta la cresta de ese montículo Francie Yanet Francie Yanet Mírale Está ahí abajo Pero hombre Es imposible que encuentre las huellas El viento sopla directamente por donde se ha detenido Cualquier huella habría sido borrada tres minutos después de hecha Con más razón después de un par de horas Francie Yanet Por el amor de Dios Lamley No piense en los vampiros Ni en nada por el estilo Pero piense en esto Está empeorando la situación de las dos Tenemos que ir a buscar a... Jerry Jerry ¿Jerry eres tú? Yanet 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 Por el amor de Dios Estás bien Me parece la mujer más hermosa que he visto en mi vida Siento deseos de correr hacia ella y decirle cuánto me alegra Que al fin y al fin y al cabo esté sana y salva Estás bien Dios mío creí que te había perdido Su cabellera oscura Hondea el viento como el agua en un arroyuelo de diciembre Un momento antes de que el frío invernal lo congele y lo inmovilice Déjame que te vea ¿Dónde está Francie? ¿Está bien? Anhelo ir hacia ella Tan morena y hermosa Tan exótica y extraña ¡Quieto, Buzz! Yanet 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 Se transforma en un espanto tan gélido como la tumba Tan blanco y silencioso Como los huesos envueltos en una mortaja Incluso desde este montículo Puedo ver el tétrico resplandor rojo de esos ojos Menos humanos que los de un lobo Al sonreír Veo como le han crecido los colmillos Ya no es humana Es una muerta que ha resucitado misteriosamente En medio de la negra tormenta Ha reaccionado dando un respingo Al contemplar la señal de la cruz en mis manos Pero estamos demasiado lejos Demasiado asustados ¡Basta! ¿No podemos impedirlo? Ya es demasiado tarde, Buzz ¡Boo! Dios Parece que quiere escapar Pero esos brazos largos Desnudos y tan blancos como la nieve Se estiran y lo abrazan con firmeza Mientras ladea la cabeza Y la proyecta hacia adelante con fuerza Buzz Tenemos que salir de aquí ¡Tuki! ¿Qué? El corazón Hace cinco años o más que me martiriza Llévame hasta asiento para pasajeros Buzz Bien Vamos, amigo Vamos Ahí está el coche Señor Señor ¿Me ayuda a buscar a mi madre? Se ha ido Y tengo mucho frío Cariño Será mejor que subas ¿Tu madre? Cójame, señor Quiero darle un beso Después podrá llevarme a donde está mi mamá No No quiero hacerlo Pero no puedo resistirme Sus manecitas me rodean el cuello Quizás no sea tan desagradable Quizás después de un tiempo No será tan espantoso Dios mío Se desvanece Regresa a los infiernos Que él ha golpeado La Biblia de tú ¡Oh! ¡Date prisa! ¡Ugh! ¡Te debo una! ¡Vámonos! Han pasado varios años desde entonces Ahora soy mucho más viejo Y eso que en aquel momento Ya no era un jovencito Tuk murió hace dos años Se extinguió apaciblemente una noche El bar continúa allí Lo compraron un hombre de Waterville y su esposa Buena gente Y lo conservan más o menos como antes Pero no voy a menudo Algo ha cambiado desde que murió Tuki Pero en Jerusalem's Lot Todo sigue como antes Al día siguiente El sheriff encontró el coche de Lambly Sin gasolina Y con la batería agotada Recuerdo que ni Tuki ni yo dijimos nada ¿Para qué? De vez en cuando Alguien que anda haciendo autoestop O caminando Desaparece en esa comarca En lo alto de la colina O cerca del cementerio Solo encuentran Una mochila O un libro de bolsillo Hinchado y blanqueado Por la lluvia O la nieve O algo por el estilo Pero nunca a las personas Aún tengo pesadilla Sobre aquella noche de tormenta En que fuimos allí No tanto acerca de la mujer Como de la niña Y de la forma en que me sonrió Cuando me tendió los brazos Para que la alzara Para poder besarme Pero Soy viejo Y pronto llegará el momento En que se acabarán los sueños Es posible Que vosotros mismos Tengáis oportunidad De viajar Uno de estos días Por el sur de Maine La campiña es hermosa Incluso es posible Que os detengáis En el Tukis Bar Para tomar algo Es un bello lugar No le cambiaron el nombre De modo que Bebed Y seguid mi consejo Poned directamente Rumbo al norte Sin parar Podéis hacer cualquier cosa Menos torcer Por la carretera Que conduce A Jerusalem Slot Sobre todo No lo hagáis Después de que oscurezca Por ahí Ronda una niña Y sospecho Que aún espera Su beso de despedida Esta noche Han escuchado Nuestros horrores favoritos Hoy Con una libre adaptación Del relato Un trago de despedida De Stephen King Con Antonio Reverte Puede acercarse al fuego Como Tuk Mariano Bascón Los habitantes de Lot Empezaron a desaparecer Como Buzz Las comerciales Continuarán bloqueadas Hasta mañana Y voz de radio Miguel Ángel Pulido Pero aún no veo mi coche Como Lamley Mario Rodríguez ¿Me ayuda a buscar a mi madre? Como Francie Y Purificación Rodríguez ¿Jerri eres tú? Como Janet Guión adaptado Dirección Y montaje Mariano Bascón Terror Y nada más 2016 Terror Y nada más 2016 Error Y nada más 2016 Suscríbete a nuestros canales En YouTube Y vos Y hay Error Y nada más Y síguenos En Facebook Y Twitter Para temblar Con contenidos exclusivos Y error Y nada más 2016 terror y nada más es un proyecto libre sin ánimo de lucro que pretende promover la cultura del terror y la ciencia ficción mediante la adaptación en formato radioteatro o audiolibro de diversas obras del género pretendemos dar a conocer las obras y sus autores y fomentamos y recomendamos la compra de la obra correspondiente a nuestro público además pretendemos acercar la obra y su autor a personas con discapacidad que de otra forma tendrían grandes dificultades para disfrutarla en ningún momento pretendemos vulnerar derechos de autor de ninguna de las obras adaptadas y ante la imposibilidad de contactar con los legítimos poseedores de los derechos de autor de cada una rogamos que si alguno de ellos ve inconveniente para sus intereses legítimos en alguna de nuestras adaptaciones contacten con nosotros en nuestro correo electrónico antoniorevertelucena arroba gmail.com para llegar a algún tipo de acuerdo con ellos o en última instancia retirar los contenidos que se nos soliciten gracias 1 el asiento para pasajeros ¡Oh, bien! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Ahí está el coche! Señor, ¿me ayuda a buscar a mi madre? Se ha ido y tengo mucho frío. Cariño, será mejor que subas. ¿Tu madre? ¡Cójame, señor! Quiero darle un beso. Después podrá llevarme a donde está mi mamá. No, no quiero hacerlo. Pero no puedo resistirme. Sus manecitas me rodean el cuello. Quizás no sea tan desagradable. Quizás después de un tiempo no será tan espantoso. Dios mío, se desvanece. Regresa a los infiernos. ¿Qué la ha golpeado? La Biblia de tú. ¡Oh, date prisa! ¡Oh, te debo una! ¡Vámonos! Han pasado varios años desde entonces. Ahora soy mucho más viejo. Y eso que en aquel momento ya no era un jovencito. Tuk murió hace dos años. Se extinguió apaciblemente una noche. El bar continúa allí. Lo compraron un hombre de Waterville y su esposa. Buena gente. Y lo conservan más o menos como antes. Pero no voy a menudo. Algo ha cambiado desde que murió Tuki. Pero en Jerusalem's Lot todo sigue como antes. Al día siguiente el sheriff encontró el coche de Lambly sin gasolina y con la batería agotada. Recuerdo que ni Tuki ni yo dijimos nada. ¿Para qué? De vez en cuando alguien que anda haciendo autoestop o caminando desaparece en esa comarca. En lo alto de la colina o cerca del cementerio. Solo encuentran una mochila o un libro de bolsillo hinchado y blanqueado por la lluvia o la nieve o algo por el estilo. Pero nunca a las personas. Aún tengo pesadillas sobre aquella noche de tormenta en que fuimos allí. No tanto acerca de la mujer como de la niña y de la forma en que me sonrió cuando me tendió los brazos para que la alzara. Para poder besarme. Pero soy viejo y pronto llegará el momento en que se acabarán los sueños. Es posible que vosotros mismos tengáis oportunidad de viajar uno de estos días por el sur de Maine. La campiña es hermosa. Incluso es posible que os detengáis en el Tukisbar para tomar algo. Es un bello lugar. No le cambiaron el nombre. De modo que, bebed y seguid mi consejo. Poned directamente rumbo al norte, sin parar. Podéis hacer cualquier cosa, menos torcer por la carretera que conduce a Jerusalem's Lot. Sobre todo, no lo hagáis después de que oscurezca. Por ahí ronda una niña. Y sospecho que aún espera su beso de despedida. Esta noche, han escuchado nuestros horrores favoritos. Nuestros horrores favoritos. Hoy, con una libre adaptación del relato. Un trago de despedida. De Stephen King. Con Antonio Reverte. Poder acercarse al fuego. Como tú. Mariano Bascón. Los habitantes de Lot empezaron a desaparecer. Como Buzz. Las comerciales continuarán bloqueadas hasta mañana. Y voz de radio. Miguel Ángel Pulido. Pero aún no veo mi coche. Como Lamley. Mario Rodríguez. ¿Me ayuda a buscar a mi madre? Como Franci. Y Purificación Rodríguez. ¿Ya eres tú? Como Jeanette. Guión adaptado. Dirección y montaje. Mariano Bascón. Terror y nada más. 2016. Terror y nada más. 2016. 2016. 2016. Terror y nada más. Terror y nada más. Aución y nada más. Suscríbete a nuestros canales. YouTube y dos. Y hay un terror y nada más. Y síguenos en Facebook y Twitter. Para temblar con contenidos exclusivos. Terror y nada más. 2016. Terror y nada más. Es un proyecto libre sin ánimo de lucro. Que pretende promover la cultura del terror y la ciencia ficción. Mediante la adaptación en formato radioteatro o audiolibro. De diversas obras del género. Pretendemos dar a conocer las obras y sus autores. Y fomentamos y recomendamos la compra de la obra correspondiente a nuestro público. Además, pretendemos acercar la obra y su autor a personas con discapacidad que de otra forma tendrían grandes dificultades para disfrutarla. En ningún momento pretendemos vulnerar derechos de autor de ninguna de las obras adaptadas. Y ante la imposibilidad de contactar con los legítimos poseedores de los derechos de autor de cada una. Rogamos que si alguno de ellos ve inconveniente para sus intereses legítimos en alguna de nuestras adaptaciones. Contacten con nosotros en nuestro correo electrónico. Para llegar a algún tipo de acuerdo con ellos. O en última instancia, retirar los contenidos que se nos soliciten. Gracias. Terror y nada más. Error y nada más. 2016. 2016. Error y nada más. Error y nada más. Año. Suscríbete a nuestros canales. Y a YouTube. Y a YouTube. Error y nada más. Y síguenos en Facebook y Twitter. Para temblar con contenidos exclusivos. Terror y nada más es un proyecto libre sin ánimo de lucro que pretende promover la cultura del terror y la ciencia ficción mediante la adaptación en formato radioteatro o audiolibro de diversas obras del género. Primero, pretendemos dar a conocer las obras y sus autores y fomentamos y recomendamos la compra de la obra correspondiente a nuestro público. Además, pretendemos acercar la obra y su autor a personas con discapacidad que de otra forma tendrían grandes dificultades para disfrutarla. En ningún momento pretendemos vulnerar derechos de autor de ninguna de las obras adaptadas y ante la imposibilidad de contactar con los legítimos poseedores de los derechos de autor de cada una, rogamos que si alguno de ellos ve inconveniente para sus intereses legítimos en alguna de nuestras adaptaciones, contacten con nosotros en nuestro correo electrónico antoniorevertelucena.gmail.com para llegar a algún tipo de acuerdo con ellos o en última instancia retirar los contenidos que se nos soliciten. Gracias.